Sin lugar a dudas, las balas de calibre .357 Son uno de los calibres más populares y poderosos que existen Que aunque menos comunes, siguen siendo uno de los más grandes íconos del mundo armamentístico Siendo probablemente el más popular de ellos, el cartucho .357 Magnum E incluso para algunas personas nuevas en el tema Es el único cartucho de calibre .357 que existe Lo que inevitablemente ha generado una enorme confusión Al momento de mencionar otros cartuchos que también son de calibre .357 Generando preguntas como la de cuál cartucho es cuál Y sobre todo, cuál es la diferencia entre ellos si se supone que todos son de calibre .357 Por tal motivo, el día de hoy, me gustaría hablarte sobre las diferencias que existen Entre los cartuchos .357 Magnum, .357 SIG, .357 JMP y .357 Maximum Así como también te platicaré un poco sobre las prestaciones y propósitos para los que fueron diseñados Sin nada más que agregar, comencemos Mi nombre es Philip y ya lo sabes, estás en MIS Army Comenzando por el más popular, tenemos el cartucho .357 Magnum Que fue desarrollado desde el año de 1930 hasta el año de 1934 Por la caza de armas Smith & Wesson Y es que el propósito de este cartucho fue el de dotar a las fuerzas policiales de los Estados Unidos De un mayor poder perforante en sus revólvers Pues debes saber que en aquellos años el país norteamericano Pasaba por una de sus peores crisis en materia de seguridad Esto debido a la aprobación de la ley seca en el año de 1920 El cual prohibía prácticamente el consumo de cualquier licor Lo que indudablemente provocó una alza enorme del crimen en el país Dando como resultado el auge de personajes del bajo mundo del crimen como Al Capone ¿Pero qué rayos tiene que ver esto con el cartucho .357 Magnum? Bueno, pues la respuesta es que muchas veces los enfrentamientos con estos personajes del crimen Se daban en persecuciones de automóviles Donde los revólvers de la policía de calibre .38 especial O .32 Smith & Wesson Con balas de plomo estampado Poco o nada tenían de poder perforante Contra la carrocería de los autos de aquella época Por lo que la potencia, velocidad y poder perforante Fueron de los puntos clave a considerar para el nuevo cartucho de la policía Y es que para el desarrollo de este cartucho Se tomaría como base al ya consagrado .38 especial Y claro, hacer que este desarrollara una mayor velocidad Pero había un problema Y ese era que los tradicionales revólveres de calibre .38 especial No podían soportar estas nuevas presiones Por lo que en respuesta a este problema La casa de armas Smith & Wesson Diseñaría el revólver .3844 Heavy Duty El cual era básicamente un revólver de calibre .44 especial Diseñado para disparar los cartuchos de calibre .38 especial De mayor potencia Y aunque estos modelos fueron bien recibidos por la policía En concreto, a dos personas No les terminaba de convencer el resultado final Y esas personas fueron Helmer Kate Que era un cazador y entusiasta de las armas de fuego Y Phil Sharp Que era un conocido escritor de armas de fuego de la época Los cuales creían que el potencial de esta idea podía ser mucho mayor Por lo que ambos contactarían a la casa de armas Smith & Wesson Para compartir sus ideas Lo que culminaría en el desarrollo final del cartucho .357 Magnum Que conocemos hoy en día El cual emplea una bala de 9,1 milímetros de diámetro Exactamente el mismo diámetro que su antecesor .38 especial Pero con la notable diferencia de que su longitud del 357 Magnum Es de 33 milímetros O sea, un poco más largo que la del 38 especial Además de que este nuevo cartucho Podría desarrollar una mucho mayor velocidad Alcanzando fácilmente los 400 metros sobre segundo Por lo que, en pocas palabras El cartucho 357 Magnum Fue desarrollado a partir del 38 especial Diseñado especialmente para la plataforma de los revólveres Y cuya principal virtud del 357 Magnum Es su poder perforante y gran velocidad Ahora pasamos al cartucho Que dice ser de calibre .357 Más moderno que existe Y que se perfila como uno de los cartuchos Que busca destronar al tan afamado 9 milímetros para Bellum Y es que el desarrollo del 357 SIG Nos remonta a inicios de la década de los noventas Cuando uno de los ejecutivos de la caza de armas SIG Sauer Notó que tras el gran éxito del 9 milímetros Muchos departamentos de policía Estaban abandonando sus viejos revólveres De calibre .357 Magnum Para empezar a usar pistolas más modernas Como la Glock 17 O la SIG Sauer P228 Algo que por supuesto Llamó mucho la atención de SIG Sauer Pues estos consideraban que las fuerzas del orden Estaban sacrificando el poder de fuego de sus pistolas Por lo que esta caza de armas junto a Federal Se pondrían manos a la obra Para desarrollar una solución a este problema Desarrollando así un cartucho de pistola Que se semejara más a las prestaciones Del tan poderoso 357 Magnum Pero para esto tomaría una inspiración de cartuchos Ya existentes como el 40 Smith & Wesson Y el 10 milímetros Además de esto En el diseño del .357 SIG Se optaría por un cartucho Con cuello de botella Naciendo así en el año de 1994 El tan criticado .357 SIG Porque si, debes saber que este cartucho No empleó una bala de calibre .357 Sino que el diámetro de su bala Es realmente de .355 pulgadas Que medido en milímetros Da un diámetro de 9,02 milímetros Por lo que, en números duros El .357 SIG No es un .357 real Pero entonces ¿Por qué no designaron como un cartucho .357? Bueno, pues la razón de esto Es que se le designó así Como un esfuerzo de la caza de armas SIG Sauer Para posicionar su primer cartucho en la historia Por lo que era mucho más atractivo Designarlo como .357 Que como .355 SIG Y siendo que este cartucho Buscaba emular las prestaciones de su antecesor Lo más adecuado Fue ponerle este nombre En pocas palabras Lo designaron así Porque sonaba mejor Ahora bien La principal diferencia Entre el .357 SIG Y el .357 Magno Es que el SIG Fue desarrollado especialmente Para la plataforma de las pistolas Con el propósito De recrear El poder del cartucho .357 Magno Algo que no hace nada mal Pues este puede alcanzar velocidades De 400 metros sobre segundo Como mínimo Y como máximo De 580 metros sobre segundo Otra cualidad Por la que las puedes distinguir Es por el tamaño del cartucho Pues mientras el .357 Magno Tiene una longitud total De 33 milímetros El .357 SIG Tiene un largo De 22 milímetros Aunque eso sí En velocidad Y poder de fuego Son Bastante similares Y es que este cartucho Es la clara representación De que para el ser humano Mucho Nunca es suficiente Porque como en algún momento Alguien pensó En llevar al siguiente nivel Al .38 especial Dando como resultado Al .357 Magno No tardaría mucho tiempo En que alguien pensó En llevar al .357 Magno Al siguiente nivel Y precisamente Fue lo que pasó Cuando en el año De 1983 La casa Remington Buscaría diseñar Un .357 Magno Más potente Pero para esto El cartucho Debía ser Mucho más largo Haciendo así El cartucho .357 Máximo El cual empleaba Una bala De 9,1 milímetros De diámetro Prácticamente igual Al de su antecesor Pero El Máximo Tenía una mayor longitud Siendo esta De 50,5 milímetros Alcanzando este cartucho Velocidades De 500 metros Sobre segundo Hasta los 610 Y pensado Esencialmente Para la plataforma De los revólveres Aunque Tristemente El éxito De este poderoso Cartucho Nunca llegó Pues Aunque se diseñaron Revólveres Para este cartucho Como el Ruger Black Hawk Estos Nunca lograron Una buena popularidad Por lo que En otras palabras Puedes distinguir Este cartucho De otros 357 Por su elevadísima potencia Y por su considerable Mayor tamaño Ya por último Tenemos a uno De los cartuchos Más curiosos Y extraños De las últimas décadas El 357 Amp Y es que Todo nos rebota Al año De 1970 Cuando la caza De armas Automag Diseño una pistola Capaz de disparar Al cartucho 44 Automagnum Que prácticamente Era una variante Del clásico 44 Magnum Pero sin un borde Para que este Pudiera ser empleado En una pistola Por lo que A los pocos años Se buscaría replicar Esta fórmula De éxito En una pistola Automag Pistol De calibre 357 Magnum Por lo que La caza de armas Diseño un cartucho Que plaga una bala Con un diámetro De 9,09 milímetros Que medido En el sistema imperial Serían .358 Por lo que De nuevo En números duros Y de igual manera Que el 357 Si Este cartucho Es un falso 357 Teniendo este También Una longitud Total De 40 milímetros Pudiendo este Alcanzar velocidades De hasta 530 metros Sobre segundo El cual Claramente Se distingue De otros cartuchos 357 Por ser un cartucho Que buscaba Emular en tamaño Y velocidad Al cartucho 357 Magnum Pero Que diferencia Del 357 Si Este No buscaba Ser empleado De forma práctica Para el uso militar O policial Sino más bien Para un uso deportivo Algo Que nunca pasó Pues este cartucho Nunca llegó Al público Y rápidamente Fue olvidado Por la casa De armas Llegado a este punto Del video Es probable Que estés confundido Pero no te preocupes Aquí te dejo Una tabla Que simplifica Y resume Las diferencias De estos cartuchos Para que te sea Más fácil Distinguirlos La próxima vez Que los veas De igual manera Si este video Te gustó Te invito A ver mi video Sobre las diferencias De los cartuchos Calibre 38 Y por favor Hazme saber En los comentarios Que familia De calibres Te gustaría Que continuara En esta serie Esto ha sido Todo por mi parte Si el video Te gustó No olvides Dejarnos tu like Y suscribirte A nuestro canal Activando Tu campana De notificaciones Para no perderte Ningún video nuevo Gracias por ver Mi nombre es Philip Y ya lo sabes Esto fue MIS Army